En 1972, un grupo de ocho terroristas pertenecientes a la Organización por la Liberación de Palestina Septiembre Negro atacaron la Villa Olímpica de Múnich mientras se celebraban los Juegos Olímpicos de verano. En este acto, los guerrilleros secuestraron y asesinaron a 11 atletas del equipo de Israel en medio de un desastroso operativo de rescate que intentó llevar a cabo la policía alemana que no permitió que las fuerzas especiales israelíes se involucraran. Dos días después de estos trágicos eventos, el gobierno de Israel, en conjunto con su Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, mejor conocido como Mossad, comenzaron a planificar lo que sería su segunda misión más longeva luego de la histórica cacería de nazis. La ira de Dios es como llamarían a la misión para dar caza y asesinar a todas las personas que hubieran participado de cualquier manera, sea directa o indirecta, de la masacre de Múnich. También llamada Operación Bayoneta, la ira de Dios debía caer contra todos aquellos quienes habían atentado y conspirado para asesinar a los atletas israelíes. La misión comenzó con bombardeos sobre campamentos guerrilleros en varios países, pero luego la primera ministra de Israel, Golda Meir, conformaría el llamado Comité X. Esta oficina operaría con espías y agentes encubiertos para llevar a cabo misiones de asesinato directas para vengarse de todos y cada uno de los responsables del brutal atentado. Pero, ¿en qué consistió exactamente la Operación Ira de Dios que ejecutó el Mossad para vengarse por la masacre de Múnich? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos descubriendo toda la historia detrás de esta impactante y extensa misión del Servicio de Inteligencia Israelí que duró más de 20 años. ¿Estás listo? Pues entonces, comenzamos. Según trascendió años después, luego de que Israel se enterara que la misión alemana para rescatar a los nueve atletas que quedaban con vida al momento del secuestro había fracasado y que los jóvenes que habían viajado hacia el país europeo habían muerto de las maneras más horribles, la primera ministra, Golda Meir, se dirigió a sus funcionarios y tan solo dijo, envíen a los muchachos. Con esta frase, por supuesto, se estaba refiriendo a los asesinos que trabajaban para el Mossad, la Oficina de Inteligencia, Espionaje y Operaciones Especiales de Israel. La sentencia, a su vez, daría inicio a una de las operaciones más longevas dentro de las fuerzas de inteligencia israelíes, la ira de Dios. Dos días después de la masacre de Múnich, el 8 de septiembre, Israel bombardeó 10 bases de Septiembre Negro y de la Organización para la Liberación de Palestina, ubicadas en Siria y Líbano, mientras que ese mismo día, la primera ministra, Golda Meir, creaba el Comité X. El objetivo de esta comisión era planificar las acciones del Estado para vengarse de los terroristas palestinos y brindó el liderazgo del grupo de funcionarios al líder de las fuerzas antiterroristas y al director del Mossad. Se llegó a la conclusión de que para evitar futuros ataques contra Israel, era necesario crear un grupo terrorista israelí que tuviera como principal objetivo eliminar a aquellos que habían apoyado o llevado a cabo la matanza de Múnich y hacerlo de manera que causara el suficiente impacto como para disuadir a Septiembre Negro u otras agrupaciones similares de realizar otras acciones parecidas. Presionada por la opinión pública y por los altos cargos de los servicios de inteligencia, Meir autorizó con cierta reticencia el inicio de la campaña de asesinatos. Sin embargo, las dudas que aún conservaba la ministra sobre estos cuestionables planes se disiparon cuando las autoridades de Alemania liberaron a los tres terroristas que habían sobrevivido al enfrentamiento con la policía luego de ejecutar a los 11 atletas. El primer encargo que el Comité encomendó a la inteligencia israelí consistió en la preparación de una lista de objetivos en la que figurasen todos aquellos individuos involucrados en los sucesos de Múnich de manera directa o indirecta. Esto se llevó a cabo con la ayuda de espías infiltrados en las agrupaciones palestinas que trabajaban para el Mossad y con información proporcionada por agencias europeas aliadas. También se acuñó el concepto de negativa plausible, que consistía en que debería ser imposible probar alguna conexión entre las muertes y el Estado de Israel. A partir de este punto la información oficial comienza a ser difusa y niega la campaña de exterminio aunque acepta la idea de llevarla a cabo. Durante la operación Ira de Dios, el Mossad operó de formas variadas, en células, en duplas, individualmente, de modo que conocer la extensión concreta de las misiones que llevaron a cabo es dificultoso. Sin embargo, algunos de los asesinatos más emblemáticos han trascendido. La primera cacería ejecutada por el Mossad fue la de Abdel Wael Zweiter, en octubre de 1972, el representante de la organización palestina en Italia. Dos agentes israelíes lo asaltaron en su casa y lo ejecutaron de 12 disparos y luego se escondieron en una casa franca. Esta primera muerte generó una gran polémica, ya que los palestinos insistieron en que la víctima estaba en contra de los actos terroristas cometidos por sus compatriotas. El segundo objetivo del Mossad fue Mahmoud Amshari, quien era representante de la OLP en Francia. Un agente disfrazado de periodista alejó al palestino de su departamento mientras un equipo especializado en explosivos plantaba una bomba bajo el teléfono. Luego lo llamaron e hicieron estallar el departamento. Amshari resultó gravemente herido y falleció un mes más tarde. En la noche del 24 de enero de 1973, el jordano Hussein al-Bashir, representante de Fatah en Chipre, apagó las luces de su habitación en el Hotel Olímpico de Nicosia. Momentos más tarde, una bomba instalada bajo su cama por el Mossad fue detonada a distancia. Al-Bashir murió y la habitación quedó completamente destrozada. Israel creía que era el cabecilla de septiembre negro en Chipre. Los asesinatos regresaron a París el 6 de abril de 1973, cuando Basile al-Kubayzi, un profesor de derecho de la Universidad Americana de Beirut, que según Israel, era sospechoso de proporcionar armas y coordinar la logística de septiembre negro, fue acribillado mientras regresaba a casa después de cenar. Como en algunos atentados previos, recibió 12 disparos por parte de dos agentes israelíes. En este año también se lanzó la Operación Primavera de Juventud, un pequeño operativo dentro de la más amplia campaña e ira de Dios. Durante la noche del 9 de abril de 1973, los comandos Sirat Muetakalun, que formaban parte de la élite del ejército hebreo, junto con otras unidades de apoyo, lanzaron múltiples incursiones en Beirut y Sidón. Lograron matar a varios altos cargos de la organización por la liberación de Palestina y de Septiembre Negro. La Operación de Líbano fue seguida de tres asesinatos. Sayyad Muchasi, el sustituto de Hussein Al-Bashir en Chipre, murió al estallar la habitación de su hotel en Atenas el 11 de abril. Otros dos miembros de Septiembre Negro de bajo rango, Abdel Hamid Shibi y Abdel Hadi Naká, fueron atacados en su coche en Roma. Curiosamente, entre tantas muertes causadas por venganza contra la masacre de Múnich, ninguno de los tres terroristas sobrevivientes que fueron liberados por Alemania fue alcanzado por los asesinos del Mossad. Uno falleció de un paro cardíaco y los otros dos se cree que aún seguirían con vida en algún lugar de África. La Operación Ira de Dios continuó indefinidamente. Algunas personas aseguran que duró 20 años, hasta su fin, en 1992, pero otras voces indican que aún hoy quedan misiones pendientes por llevarse a cabo y que la historia aún no ha terminado. Lo cierto es que si bien Septiembre Negro quiso tener su propia venganza, nunca logró golpear de manera tan brutal a Israel como en las Olimpiadas de 1972 y eventualmente el grupo fue diezmado y disuelto. Luego de conocer todos los detalles sobre la impresionante Operación Ira de Dios, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la Operación Ira de Dios fue la acción correcta por parte de Israel? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.